Para la señora Zulema, para Flor, de parte de Chuy Aunque tú no me quieras, te quiero Aunque tú no me escuches, te canto Aunque tú que me escondas, te encuentras Hoy y por siempre te seguiré amando No comprendo por qué te amo tanto Si tú me dices, te quiero Si supieras que por ti me muero No me canto decirte te quiero Dedicada con todo cariño Estas letras que ayer escribí El regalo ese muy pobre y humilde De mi pecho nació para ti Sabes, mi amor, te quiero mucho Margarita se llama una flor Te comparo con ella, mi amor Tu perfume aliméntame alto Al no verte yo pierdo la calma Me pregunto por qué te amo tanto Si tú no me dices, te quiero Si supieras que por ti me muero No me canto decirte te quiero 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 No me canto decirte te quiero